...tocando de radio y televisión. El gobierno del ingeniero Martínez Zizicaña se caracteriza por estar en un contacto permanente con la ciudadanía, resolviendo las problemáticas en el lugar de los hechos. La participación ciudadana ha sido el motor que ha permitido consolidar la obra de gobierno. El contacto permanente ha propiciado esta comunicación que se transforma en hechos concretos. La constante evaluación de los avances, la supervisión de los canales apropiados para hacer llegar los recursos humanos y materiales a las comunidades son el trabajo de todos los días. Las inversiones prioritarias han sido aquellas que permiten proyectar hoy y ahora a Michoacán dentro de la modernidad del país. Este gobierno se ha preocupado por ofrecer un nivel de vida digna a todos aquellos que trabajan cotidianamente por construir el Michoacán actual. Viviendas, salud y educación han sido fortalecidos con proyectos concretos que al día de hoy garantizan seguridad a las familias michoacanas. Apoyar al sector agrícola ha sido otra de las prioridades del presente gobierno. Los resultados son claros para cualquiera que recorra y se percaje de la gran cantidad de hectáreas cultivadas. La industria también ha permitido la creación de empleos que han podido ofrecer otras opciones de desarrollo a los Michoacanos, rescatando siempre los valores tradicionales para sobre ellos construir, pilar a pilar, las bases del Michoacán moderno. Ha sido creador de esos espacios. Los Michoacanos se han encargado de convertirlos en una obra sin precedentes, por su magnitud.